Y ahora vamos a conocer uno de los sitios más reconocidos de Cuellar, la Ciudadela, ¿verdad, Maite? Exacto, estamos en la parte superior de la villa, la Ciudadela, que está rodeada de murallas y aquí tenemos, pues como veis, un entramado de casco histórico típico, ¿no? Sí, pero oye, me está llamando a mí mucho la atención, la piedra está tan blanca. Claro, porque nosotros estamos muy cerca de un sitio como Campaspero, ¿no? La piedra de aquí, de Cuellar, es la típica, la piedra de Campaspero y por eso este color blanquecino que tiene, como lo tiene el castillo. Por eso el arte mudéjar está hecho en ladrillo, se diferencia de esta manera las iglesias del resto del entramado urbano. ¿Y la Ciudadela, por qué? Pues porque es la parte superior, la parte que protege al castillo y la parte que divide también la zona de impuestos, ¿no? La parte de arriba era la zona donde los impuestos también iban hacia el ducado. Entonces, bueno, pues es muy interesante porque en esta casa, por ejemplo, veis cómo es una casa típica, la parte de abajo de piedra y la parte de arriba con entramado de madera y manpuesto. Y ahora vamos a hablar de la judería. Fijaros en las tejas, ¿a qué hay algo diferente? Sí, porque están del revés. Bueno, no es que estén del revés, es que les falta la cubridera, que es la teja que cubre a las otras dos tejas que son la canal. Que era lo peculiar, ¿no? Claro, lo peculiar es que nosotros aprendimos muchas cosas de los mudéjares, entre otras cosas a ahorrarnos dinerito y a ahorrarnos material, ¿no? E intentar que los tejados pesasen menos para que la fábrica de madera que lo sujetara, pues necesitara menos cortes, ¿no? O sea, es una técnica buscada para ahorrar el material y el peso sobre la techumba. Eso es. Pero a la verdad de filtraciones, ¿no es peor? No, porque en la parte de arriba, pues, se establecía como una especie de material que evitaba las filtraciones y además arriba se ponía la paja también. No, y en Cuellar, como que en semejantes heladas, no termina eso de... En todo el invierno se hace el hielo, se protege. ¿Y este punto en el que estamos? Bueno, nos encontramos en el portillo de la judería, ¿no? La entrada, pues, a ese barrio tan particular donde habitaban los judíos a partir del siglo, a finales del siglo XV, porque antes los judíos estaban imbricados entre la población natural, ¿no? Pero luego se les empieza a recoger en ciertos guetos, vamos a decirlo así. Eso es, es una especie de gueto. También Cuellar demuestra que tiene una gran variedad cultural y una multiculturalidad desde siempre, ¿no? Aquí también no solo han habitado judíos, también han habitado musulmanes que nos dejaron, pues, la técnica y el estilo del arte mudéjar que tenemos por aquí recogido. Oye, pues vamos a ver lo que me ha dicho que hay por ahí un sitio que tenemos que ver, ¿no? San Esteban, por ejemplo. Vamos a ver. Hemos visto la ciudadela, hemos visto el portillo de la judería. Ahora lo que toca es visitar Cuellar, verlo todo y seguir pensando. Pensando sano.